Hagan de cuenta que yo una vez había ido a un bautizo cuando tenía como 5 o 6 años y había sido un hotel Pero lo que pasa, es que a ver, yo cuando era chiquito y yo vi un charco, yo me metí a ese charco Era de ley, es que no había de otra, lo siento Y mi papá me dijo, no se vayan a meter a la alberca porque ustedes no saben si la persona que rentó ese lugar Pues rentó la alberca también y no queremos problemas, ¿no? Y yo como de, que me meta, dice Yo andaba ahí dándole vuelta a la alberca para ver si hay alguna de esas Uy, me caía, ¿no? Pero, ¿qué creen? Veo un zapato flotando y yo, no digas, mamá, güey, como que un zapato flotando ¿De qué se trata esto? Cuando lo veo, el zapato tenía pie, tenía pierna Yo dije, oigan, hay un niño durmiendo en la alberca, ¿me puedo meter? Y en eso una señora, mi hijo, mi hijo, mi hijo Y un chingo de gente se metió a ver y yo como pudo lo iba jalándose a la orilla, güey Y lo saqué, loco No, hombre, mano, ese día, ese día nació un héroe Y murió un ladrón de zapato